¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre El Libro. Esta mañana hay otros cuentos de Mario Benedetti. El libro es una compilación de nueve cuentos en los cuales se muestra un pelín, un poquito de influencia de Cortázar. Es un libro muy bueno y muy cortito, el cual me gustó porque los cuentos no tienen similitud o relación entre ellos. El cuento que llamó más mi atención fue La Vereda Alta, va de una historia de un niño que vive con su abuela. Y pues van a pasear a La Vereda y en el trayecto se encuentra con un grupo de niños los cuales observa que están jugando y haciendo travesuras. Y a veces las travesuras van dirigidas para la abuela. La abuela se desquita reprendiendo al niño y castigándolo como si él fuese el culpable de las travesuras. Cuando lo castiga, pues no le permite salir y en este tiempo el niño lo aprovecha para reflexionar sobre distintos temas. En uno de ellos o en una de estas ocasiones se presenta la duda sobre la muerte. El niño quiere experimentarla y saber qué es. En uno de los paseos, él acude a la vereda, camina y cuando están en lo alto, el niño se lanza. Él piensa que ya murió y que pues está experimentando la muerte. Cosa que no ocurre porque pues cuando se tiró, esto solo conlleva a un par de raspones y golpes. Cuando despierta, él piensa que ya murió por una vez y que ya experimentó y que eso es la muerte. Tienen que leerlo para saber más los detalles y sumergirse en la historia. Otro cuento también es el de No tenía lunares. Es un hombre que descubre que su mujer le fue infiel. Entonces piensa y crea una manera de vengarse. Ese cuento también está muy bueno. El otro es Como un ladrón. Que habla también de la historia de un hombre que acude a pláticas o reuniones en el cual el que dirige se hace llamar el maestro. Las personas piensan que es una persona demasiado inteligente, pero la verdad es que no. Solo los manipula y con esto utiliza la religión y otras cosas pues para inmiscuirlos y tratar de manipularlos para su beneficio. Pero el señor lo descubre y lo enfrenta. También el final está muy muy bueno. Espero que esta reseña les haya servido, les haya gustado. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Recuerda que tengo más reseñas y para esta, donde me explayo más, les dejo el link en la cajita de información. En el canal también está una lista de reproducción en la cual están las demás reseñas sobre Cortázar, Gabriel García Márquez y otros libros. Nos vemos para la próxima.